Estas son las 5 recomendaciones musicales que Superlibro trae para ti. Número 5 La inspiración de alabar y adorar a Dios nace en nuestro corazón. Que no se apague en ti esa alegría de cantarle y exaltarle siempre. Tu gran fidelidad es nuestra canción. Número 4 La adoración y alabanza debe ser siempre para Dios, quien es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así lo canta Hillsong Worship. Número 3 En Jeremías 29.13 dice, Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Busca a Dios a cada momento y encontrarás todo lo que necesitas en Él. Mi simila, estoy consciente que tú eres mi paz. Número 2 Dios es quien nos da cada mañana las fuerzas para respirar, para movernos. Baila, canta, porque cada día es una nueva oportunidad para hacerlo para Dios. Número 1 Dios cambia tu vida siempre que se lo permitas. Ábrele tu corazón y te darás cuenta de la vida tan hermosa que Él te puede dar. Si quieres seguir escuchando estas y más canciones, descarga nuestra aplicación Superbook Radio y Radio Fiesta Hoy. Disponibles para Android y iOS.